¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Oro HeartGold. Bueno, estamos en Ciudad Trigal y habíamos ido a la Torre Radio, hemos visto que está llena de Team Rockets y habíamos conseguido una llave para el subterráneo de por aquí. Así que vamos a ir para allá y continuaremos salvando Ciudad Trigal. Vamos a ver cómo están mis Pokémon. Vale, el 33, el 30, bueno, cuando suba al 35 pues me pondré a entrenar a Yara 2. Porque Eevee no tiene pinta de ir a evolucionar, yo que sé, esta ya se quiere quedar como Eevee para siempre. No, aquí está el estudio de grabación que es de donde me saqué el traje. Tenemos que ir por aquí, por aquí. ¡Uah, una chica kimono! Últimamente, algunos miembros del Team Rocket vestidos de negro han estado yendo de aquí para allá a toda prisa. Me preguntaba qué era lo que hacían. Decís que vos lo sabéis. Ciertamente sois muy fuerte. Hasta podríais hacer venir al Pokémon Lejen. Oh, no he dicho nada. Con vuestro permiso, me retiro. ¿Y ese giro? ¿Hay algo guay? Bueno, pues sí, que podemos hacer venir al Pokémon Lejen. Esto o nada. Lejen, espera, Dario. Prohibido pasar de este punto. Ya, sí, 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 eso es para los débiles. Introducimos la llave del sótano. Y aquí estamos. Vale, aquí hay... Esto está petado de Team Rocket. Oh, y de Silver también. ¡Alto ahí! No deberías bajar la guardia tan fácilmente. Quería encontrarme de nuevo con ese tal Lance, pero no lo he visto por aquí. Bah, da igual. Puedo cambiar el orden de mis prioridades, así que prepárate para ser el siguiente. Vale, pues vamos a luchar contra Silver. Veamos. ¿Cómo empiezas, rival Silver? Golbat. Vale, bien, porque llevamos a Amphi, la primera. Venga, Amphi. Vamos a matar. ¡Ups! Va, solo quiero que mates a este, Amphi. Luego cambiamos. Así que venga, por favor. Pégale. Pégale, Amphi. Amphi bonita. Bien. Vamos a ver si lo mata. No creo. Baja muy despacio. ¡Ah! Por poco. Venga. Aguanta ahí, Amphi. Vamos. Venga, solo otro ataque, Amphi. Muy buena ahí. Perfecto. Vale. Eh, Feraligaritor. Pues me... Jolín, tengo que cambiar, eh. Tengo que cambiar. A ver, Ratata, te ha llegado la hora. Más que nada porque Ampharos está confusa, ¿vale? Y ya no me la quiero jugar más. A ver, vamos a ver el Feraligaritor. Mola un montón. Te voy a hacer... ¡Látigo! Como si fuera a sobrevivir a este triturar. Pero bueno. Ay, perdonad que estoy afónica. Lo siento, Ratata. Te llegó la hora. Vale, Amphi. Vamos a hacerle puño trueno a este que... Capullo. ¡Ah, la golpe! ¡Claro que sí! Aguanta ahí, venga. ¡Ja, ja, jódete, jódete! Venga. Puño trueno. Le voy a quitar... Sí, mitad vida más o menos. Es lo que iba a decir. Y como lo he paralizado... Pues ahora ataco primero. Adiós, Feraligaritor. Vale. Ibi sube al nivel 31. Cuando quiera, sé bonita. Haunter. ¿Tienes mordisco? Sí, sí que tienes mordisco. Pero... Ibi también tiene mordisco y es inmune a los ataques de tipo fantasma. Vamos a ver si sabes hacer algo, bonita. A ver si sabes hacer algo, preciosa. Eh, mordisco, venga. Bueno, me maldice. Maldición gitana para ti, Ibi. Por no evolucionar. Muy bien, ala. Guapa. Eso es. Vale, que sí, que estoy maldita. Ya lo sé. Uh, un Sneasel. Bueno, pues para ti, Diplosion. Vuelve aquí, anda. Vale, saca Sneasel. Vamos a hacerle rueda fuego. Me encanta Sneasel, Jolín. Quiero... A ver, supongo que la Gruta Helada saldrá. O sea, que igual... Me capturo uno. Vale, y Magnemite. Pues nada, me quedo. Y a Diplosion remata la faena. Pero bueno, no hay que tomárselo tan a pecho. Eres tú el que va por ahí retando a la gente. Así que ahora no me digas que no hay que tomárselo tan a pecho. Ala, hasta luego, Silver. Venga, pues. Hemos ganado. ¿Por qué? ¿Cómo he podido perder? Pues he usado mis mejores Pokémon. No he bajado la guardia. ¿Cómo he perdido? Pues porque eres noob, yo qué sé. No lo entiendo. ¿Es verdad lo que dijo ese Lance? ¿Que no cuido bien mis Pokémon? Amor, confianza... ¿Es eso lo que me falta? ¿Es eso lo que me impide ganar? Yo no lo entiendo. Pero esto no acaba aquí. No renunciaré a mi sueño de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Muy bien, Silver. Ala. Hola, ¿qué tal? Vengo a saludar nada más. ¿Qué me importa si te has perdido? Apareciste aquí. Eres solo una víctima. Qué simpáticas esta gente del Team Rocket, eh. Son puro amor. En serio. ¡Guau! Con tan poderoso Pokémon, ¿qué podría yo hacer contra vos? Oh, gran caballero. Bueno, pues tiene que dejar el caldo, el cabrito. Antes de morir. Frito. Rata frita para comer. Ale. Víctima. Seguro. ¿Te crees genial, verdad? Muchísimo. Más que tú, desde luego, sí. Ahí te quedas. Una puerta se abre y otra se cierra. Seguro que no consigues llegar. Seguro, hombre. Porque lo digas tú. No te fastidie el tío. Team Rocket Soldado. Hombre, este ya va un poco más... Cheto. Vamos a hacerte puño trueno. Que este Pokémon aguanta por especial. Por físico, tampoco tanto. Ya estamos. Ya estamos queriendo liármela. Pues jódete que no puedes. Ale. Te debilitaste. Vale, sí. Para Koffing vamos a cambiar a Diplosion. Que ataca por especial. Es que Anfi también. Pero es que con Impact Trueno, pues bueno. Ya me entendéis. Venga. Vamos a hacerte un Mareda. Y a quitarte de mi camino. Vale. Y por último... Rattata. ¡Guau! Para ti, Eevee. Madre mía. A ver si evolucionas de una santa vez, hija mía. Ataque rápido. Bueno, buena base. No creo que me quite mucho. Bien. Y otra vez ataque rápido. Ahí está. Caramba. Perdí por mi indecisión. No, perdiste porque eres manco. No le eches la culpa a tu indecisión. Cura total. Ok. Vale. Vamos a ir luchando contra todos los que nos encontremos. Para entrenar un poco. Y necesitamos que se abra esa puerta de ahí. Vale. Sí. Ok. Vamos primero a luchar contra todos. Dame todo lo que tengas. Candela. ¿Quieres? Ladrón Duncan. Lleva una mascarilla anti-Ebola. Pero bueno. Vamos a hacerte Impact Trueno. Anda. Luego veré a ver si tengo alguna super poción o algo y me ahorro el centro Pokémon. Alá. ¿Te ha gustado Koffing? Bien, Eevee. Otro Koffing. Me quedo. Total de Impact Trueno los mato. Venga, pues. A ver si aprende Rayo o algo. No sé a qué nivel lo aprende, la verdad. Pero me iría bien. O algún otro ataque. La verdad es que es un poco rancia. Solo con ataques eléctricos. Chispazo. Bueno, oye, mira. Pues me sirve. Más que Impact Trueno. Me vale. Aprende Chispazo. Y Magmar. Pues Magmar es para Yara. Venga. Mi Yara 2 rojo. Venga, Yara. Bonita. Bonito. La verdad es que es rancio bastante con surf. Pero necesito a alguien en quien surfear. Así que... Adiós. ¡Hala! ¡Piedad! Sí, ya. Ahora piedad, ¿verdad? Y vi, en serio, cariño. Vola a humo para escapar de los Pokémon salvajes. Bueno. Abandonaron este proyecto antes de terminarlo. Estoy buscando restos. Yo estoy buscando detener los pies en los malvados. Sí, tengo ese sentido de la justicia. Un Growlithe. Qué bonito. Bueno. Vamos a hacer chispazo. Catapun. ¡Ah! ¡La porra! Muy bien. Y ahora Kofi. Vale. Pues me quedo. Que de chispazo lo mataré. Cuando este suba el 35, me pongo a Yara 2 el primero. Para entrenarlo un poco. Tiene mordisco. Tiene surf. Vale. Yo creo que lo hará bien. Venga. Impresionante. Sí, ¿verdad? Lizzie. ¿Quién cuernos es Lizzie? ¡Hala! Aquí, Lizzie. A ver, ¿qué te pica? Bueno. Es que... Ah, mira. Bueno. Pues decía algo interesante. Pero nada. Hola, feote. ¡Ja, ja, ja! ¿Te lías con tanta llave? Te contaré un secreto si me vences. No, en realidad ni siquiera he intentado las llaves. Simplemente que quería pelar a todo el mundo que había por aquí. ¡Kofi! Ahora les ha dado por los Kofins. Pues nada. Mataremos Kofins. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Hala! Hasta luego, ¿eh? Muy bien. ¡Mook! Me, me quedo. Puño trueno pa' ti. Vamos a hacerte puño trueno pa' ti. Que aguanta bastante por especial. Así que mejor pegar físico aquí. ¡Madre mía! Con echarse reducción. ¡Qué cansinos! ¡Pues jodete que no fallo, hombre! ¡Ale! ¡Bribim! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Fallé! A ver, cuéntame un secreto. ¡Una pista! Cambia el orden al pulsar los botones y cambiará la forma en que se abren y cierran las puertas. No me digas, vaya una pista. ¡No jode! Venga, primero el rojo. No me sirve. Ahora el verde. Tampoco me sirve. Ahora otra... Esto está cerrado, ¿verdad? Ahora otra vez el rojo. Ahora el azul. Voy al voleo, ¿eh? A ver, a ver... A ver... ¡Ah! No, porque no puedo pasar. No, porque no puedo pasar ahí. Vale. ¡Ale! Ya está. Solucionado. ¿Te has perdido? No, es imposible. No pareces tener miedo. Te daré algo que te asustará. ¿Qué? ¿Me vas a enseñar la cara o qué? Te fastidia la tía. Team Rocket Soldado. Me manda a Gloom. Pues tengo que cambiar. Porque está para los plantas y que no tiene nada. Venga, Team Plosion. Me va a agotar. Poco me vas a hacer. Me daba miedo que hiciera paralizador o algo así, pero bueno. Si hace me va a agotar, nada. Podré vivir con 4 PS menos. Toma, Mareda. Pa' ti toda. Muy bien. Y otro Gloom. Bueno, pues nada. Otra Humareda que te comerás. Eso es. Venga. Nivel 38. ¿Cómo ha sido? Pues así. De estas maneras. Tal cual. Vamos a abrir esa puerta. Pa' luego marchar rápido. Y vamos a seguir. Una Ultra Ball. Prosigamos. Un Rocket ahí behind the musgo. ¡Maldición! ¡No vas a ir más lejos! ¡Soy implacable con mis enemigos y con cualquier joven! Oh, vamos. Que eres un viejo amargado de estos, ¿no? A ver. Team Rocket soldado. Un Ratigade. Uy. No sé por qué he hecho puño trueno teniendo lo otro. Bueno, es igual. Se me había olvidado que tenía ya chispazo. Venga, ahora un placaje. Voy a darle una poción porque se me va a morir este porque me hacen críticos todo el tiempo. Jódete. Jódete. Por listo. ¡Hala! Adiós, Ratigade. Y Golbat. Voy a cambiar porque no me fío de que... De que Ámpharo sea más rápida. Vamos a sacar a Tiplosion. Ahora le daré una poción a Anfieno. Pasa nada. Así no tenemos que volver al centro Pokémon. Ahí te quedas, Golbat. Adiós. Ebi nivel 33. ¡Maldición! Maldice, maldice. ¡Hombre, por fin! ¡Ibi está evolucionando! ¡Por fin! ¡Oe, oe, oe! ¡Madre mía! Así que le ha costado a la tía. ¡Bien! Ya tenemos una bonita Espeon. Ya era hora, guapa. Vale. Tenemos a Espeon. ¡Por fin! Vamos a darle... Poción, por favor. Bueno, poción. Mejor superpoción tengo aquí. Venga. Vamos a darle superpoción a Ánfaros. Y vamos a darle otra. Y le voy a quitar ya el repartir experiencia a Espeon. Vamos a ver qué ataques tengo por aquí que le puedan servir. Bola Sombra, por ejemplo. Y ya está, realmente. Le voy a enseñar Bola Sombra. Porque tampoco me voy a poner ningún fantasma ni nada. Así que le vamos a poner Bola Sombra a Espeon. Los dos que faltan. Uno va a ser Dragonite. Y otro va a ser... Es Nissel, puede ser. No lo sé. Venga, Espeon. Y ahora me vas a devolver el repartir experiencia que ahora vamos a entrenar ya correctamente a los Pokémon. Eso es. Y a ver si pronto me aprende un ataque psíquico. Ethermax. Y si no, pues se lo enseñaré yo. Cuando encuentre la MT que no sé dónde la voy a encontrar. Puede que hasta Ciudad Trigal no la encuentre. Así que... ¡Jijiji! Te recuerdo. Me diste bien en la guarida. ¡Qué mal suena! Team Rocket. Sois unos... Obscenos, ¿eh? Soldaditos. Un Grimer. Venga. Puño Trueno. Jolín, me voy a quedar sin Puños Trueno. A ver, no pasa nada. ¡Uh! Eso duele. Bueno, no ha dolido tanto. ¡Hala! Fuera Grimer. Ahora saca a Wifi. Este aguanta por físico. Le vamos a tirar el chispazo. Chispazo para ti. Eso es. ¡Hala! Adiós Wisin. ¿Hemos ganado? ¡Jijiji! Así funcionas. Así funciono, así. Ya ves. Vamos a ver qué hay por ahí. Hay un señor. Que será el director verdadero. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Supongo que no pudieron evitarlo. Acabaré contigo. Más quisieras. Campeón. A ver este. Team Rocket Soldado. Me saca a Kofin. Otro Kofin. ¿Sabéis que sois muy rayantes con los Kofin? Eso es. Adiós Kofin. Amphi sube al nivel 35. Y otro Kofin. Vamos a sacar a Yarados. Que ahora entrenaremos a Yarados. Mira cómo mola. Yardos Chini. Debajo el ataque. Surf. Pa' ti. Ala. Fuera Kofin. Fuera Kofin. Eso es. Muy bien, Yarad. Acabo conmigo. Sí, pobrecito. No me das ninguna pena. Vamos a cambiar. No, objeto no. Vamos a ponerte ahí. El primerito. Huala, míralo. Voy con el Yarado Rojo detrás. Sonámbulo. Mueh. ¿Quién? ¿Qué? ¿Has venido a rescatarme? ¿Cuánto te lo agradezco? ¿Qué está pasando en la Torre Radio? ¿Cómo? ¿Invadida por el Team Rocket? Entiendo. Toma esta llave magnética. Gracias, señor. Úsala para abrir la puerta de la segunda planta. Te ruego que me ayudes. ¿Quién sabe lo que harían si se apoderaran de la emisora? Podrían hasta controlar a los Pokémon usando una señal especial. Solo tú puedes ayudarme. Salva a la Torre Radio y a todos los Pokémon del mundo. Venga, ala, exagerado. ¿Cómo mola? Voy con el pedazo de yerdos detrás. El monamuleto. Bueno, chicos. Pues parece que ya hemos terminado... Estamos en el sótano del centro comercial, para que no lo sepa. Hemos terminado la siguiente fase de... Planta baja, por favor. La siguiente fase de rescatar la Torre Radio. Y ya el próximo día, pues ya acabaremos con estos rockets pesados. Que no paran ni un momento de dar problemas. Pero bueno, por hoy ya lo vamos a dejar por aquí. Ahora me voy a ir al centro Pokémon. Y nada. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.